Por suerte, hace ya un largo tiempo que el perro dejó de ser ese animal que estaba tirado en el patio, atado a un árbol, que no tenía conexión con la familia. Desde que lo sumamos con uno más, hay que aprender a llevarnos bien con ellos. Por eso nacen dudas y preguntas que Aldo Sechi siempre tiene respuestas para brindarle. ¡Lo vemos! Hola amigos, una vez más aquí en la pantalla de Telefe Córdoba a través de Show Animal. Como no podía decir de otra manera, Aldo Sechi quienes habla. Ahora, siguiendo esto de responder cuestionarios que nos hace la gente sobre los problemitas que tienen ellos con sus miembros no humanos de la familia. En este caso, nos escribe Marina, que dice que tiene tres perros de 6, 5 y 2 años, que ladran a todos los perros o lloran cuando ven a cualquier perro que se acerca. Eso se llama, en los estudiantes le dicen Dog Reactivity, le dicen que tu perro se ha vuelto reactivo con los otros perros. Y están en un proceso que es una especie de agresión. Por ahí no llegan a tratar de morder, pero están en un proceso de ansiedad, de estrés, que puede desembocar en agresión. No tanto los más grandes, de 6, 5 años, porque también hay que ver acá cuánto tiempo hace que lo están haciendo. Eso, cuando ustedes me hagan las preguntas, tienen que tratar de decirme, esto empezó cuando él tenía tal edad, hace tantos años atrás, o cuando pasó tal cosa. Yo te digo, nosotros en este caso, como vos, le decimos que los perros están viendo fantasmas. ¿Por qué? Le decimos fantasmas. Ven una amenaza donde no la hay. Entonces ellos creen que te tienen que defender, que te tienen que proteger de los perros, porque los perros son malos. Entonces, son fantasmas, son una creencia, una falsa creencia que ellos han tomado. Y por eso entran en este proceso de excitación, a través de este proceso de ansiedad y de estrés, que ellos están manifestando, bajo un efecto que le llamamos nosotros, el efecto de la pava silbadora. ¿Qué significa la pava silbadora? Para que lo entiendas. Cuando yo ponga la pava silbadora al fuego, y el agua hierve, presiona, presiona, y antes de explotar la pava, libera el ruido este que hace, piiip, la pava. Entonces, tus perros, cuando ven un perro, generan excitación, esa excitación es presión que genera en el sistema nervioso, y ellos liberan eso, a través del lloriqueo, a través del ladrido, al igual que la pava silbadora. Por eso le llamamos, ese efecto le llamamos así. Entonces, lo que hay que hacer acá, es un trabajo de subordinación, en este caso de la jabria, que estás teniendo, porque estás teniendo tres perros, y eso lo vas a lograr a través de un educador cánino, a través de un tratamiento. Que el educador por ahí te va a trabajar el perro más complicado, y vos con lo que aprendes con ese, lo vuelcas a lo otro. No necesitas trabajar los tres perros, ni necesitas pagar por tres perros, porque acá el problema no viene de los perros, viene de vos. Entonces, nosotros lo que hacemos en la metodología SECI, los educadores, que ya en Córdoba tienes muchos, y muy, muy buenos, es trabajar con el propietario del perro. Trabajando el propietario del perro, trabajamos el medio ambiente del perro. Trabajando el medio ambiente del perro, liberamos todo este tipo de problemas, bajando los perros, subordinándolos, jerarquizando a los dueños, y armonizándolos con ellos. Armonizándolos al perro con el dueño, mejoramos al perro emocionalmente, el perro se relaja, y este tipo de problemas tiende a desaparecer. Obviamente, hay que ir con el veterinario a hacer un certificado médico, para descartar cualquier problema médico. Por ahí puede ser que alguno de estos perritos tenga alguna dolencia, y los otros se estén contagiando. Es muy común. El 95% de los problemas de conducta se basan en problemas de insubordinación por falta de jerarquía de los dueños. Esto ha sido todo por hoy. Los espero. Próximo programa, a través de la pantalla de Telefe Córdoba, en este programa maravilloso llamado Show Animal, a los chiquillos hablan. Recuerden, sean respetuosos con sus perros. Bye bye, nos vemos. Algo que nos interesa mucho es cuidar la salud de nuestras mascotas. Por eso, desde Show Animal, buscamos a los especialistas más importantes de la provincia, los convocamos, y esos traen consejos como estos. Buen día, familia. Un gusto de estar con ustedes, y de tenerlo presente al doctor Omar Robotti. Hola, Rubén. Bueno, gracias por invitarme, gracias por estar de nuevo en este programa. Y bueno, vamos a tratar de asesorar a la gente lo mejor posible sobre el tema que vos vas a anunciar. Omarcito, te cuento que en el programa anterior habíamos hablado, o tirado la idea de invitarte, y además de, queremos hablar sobre tenencia responsable de las mascotas. O sea, la idea es un poco asesorar a la gente del momento en que va a tomar una decisión para adquirir una mascota. Sí, yo creo que cuando una familia, como vos dijiste, cuando una familia decide tener una mascota, tiene que pedir asesoramiento. Primero, hacer un consenso familiar, a ver qué tipo de mascota quieren tener en la familia, cuál es el lugar que va a ocupar esa mascota dentro de la familia, y qué lugar físico cuenta la familia para tener esa mascota. Una vez decidido qué mascota adquirir, bueno, empezar el asesoramiento de, a ver, si es un perro o si es un gato, y cuáles son las preferencias de la familia en cuanto a razas, y en cuanto a lo que ellos van a pretender. Sí, indudablemente que es muy importante que la gente se asesore, porque yo veo que por ahí no tienen en cuenta el espacio físico, o ves que en un departamentito de 4x4 tienen un Rottweiler, y creo que, bueno, esto está relacionado a la tenencia responsable. Así que, bueno, yo te diría, Omar, que vamos a ir encarándolo en un próximo programa y vamos a tratar de explayarnos un poco y hablar sobre la responsabilidad del dueño que tiene sobre esa mascota de una vez adquirida. ¿Te parece bien? Sí, me parece bárbaro que charlemos esto, porque es un tema muy amplio. Se está hablando mucho de tenencia responsable, y bueno, y cuando hablamos de tener algo responsablemente, bueno, justamente es tenerlo con todas las obligaciones que tenemos para ese animal y para la sociedad también. Gracias, Omar. Muchas gracias, y bueno, en un próximo programa vamos a ver si seguimos con este tema que es muy importante en lo que es la educación de la gente para que se haga responsable de esa mascota que va a adquirir. Gracias, familia, y no olvidarse, una mascota que está sana, una mascota feliz, el dueño también está feliz. Nos vemos en un próximo programa. Se va haciendo la media hora que compartimos cada día sábado, desde las 10 aquí en Telefe Córdoba. Nos metemos en el final de este show animal. Oscar, ¿nos vamos? Nos estamos yendo, Alejandro. Bueno, después de haber tomado unos ricos mateacitos compartiéndolos con ustedes, no los tenemos que olvidar de un saludito que tenemos que mandar, Alejandro. O sea, a la gente de Purina. Le mandamos un gran abrazo desde ya, el agradecimiento por confiar en nosotros y por tener un alimento muy bueno como es el ProPlan, que se lo aconsejamos para sus mascotas. Amigos, será hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Con este saludo nos vamos. Volvemos el próximo sábado a la hora de 10 siempre aquí en Telefe Córdoba. Abrazo grande, familia, que tengan un excelente fin de chau.